Fuimos un carro, no manejó el alcohol Esa noche perreamos hasta que saliera el sol Cuando maneja no toma y no lo dicen por la puta botella Lo dicen porque después maneja pa' la casa de ella Me chingue con mi amiga y no me explico Cómo carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Fue recordándote, a yo que borrachero en Puerto Rico No sé por qué hicimos lo que hicimos, después de los consejos que nos dimos Tú me conoces mejor que cualquier otro gatito Por eso fue que rico nos dimos Ya no sé si esa amistad dan ganas de cogerlo y tra 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 Ambos nos dañamos la mente Y ahora ya no hay chance que regrese Wow, estamos locos, loquitos Que si me arrepiento, nada, nada, ni un poquito Prendí y te bailamos, luego nos atrevimos Un polvito calladito entre amigos Chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora estoy pensándote, mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote, a yo que borrachero en Puerto Rico Deja que borrachero en Puerto Rico Ella llamó y yo contesté Le pregunté que se iba a poner Y lo que se puso fue loca Dice one time Comenzaron los besitos en la boca El whisky a la roca Estábamos puestos como si fuéramos ropa Un perreo sucio y súmale la nota Sabes que yo no sirvo y nada que me bota Hasta abajo y me pego, nada, nada que me alejo A lo pegadito en la pared y se teco Y al rato parecíamos lejos Me empujo y como que me atrevo Chingue con mi amigo y no me explico Cómo carajo fue, dañamos la amistad pero rico Y ahora a ti pensándote Mi mente dando vueltas como un disco Y que recordándote, a yo que borrachero en Puerto Rico Me dices pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Papi, 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 papi Pata abajo y me pego, nada, nada que me alejo Tra, 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 tra Música 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 Música